¿Puedes ser el único que puedes salvarla? Nadie puede salvar de la locura, Lucila. En un tratamiento psiquiátrico. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca va a ir a un manicomio! ¡Nunca! 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 ¡Mátalo, Ederia! ¡Mátalo! ¡Dispara! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Ederia! ¡Mátalo, Ederia! ¡Mátalo, Ederia! ¡Mátalo, Ederia! Ana Luz, senta. Hemos aprendido ustedes y nosotros, que los niños tenemos derechos y obligaciones. Derecho a tener un nombre propio, la obligación de no ponernos apodos. Derecho a que nos vea el doctor, la obligación de tomarnos las medicinas. Derecho a vivir con nuestros dos padres, la obligación de amarlos. Derecho a que respeten nuestra identidad, a que no abusen sexualmente de nosotros, a recibir una educación sexual adecuada a nuestra edad. También tenemos derecho a no ser obligados a vender, a usar drogas. Y obligación de denunciar a quien nos obliga a hacerlo. Es nuestro derecho también saber toda la verdad, para no vivir engañados. Tenemos derecho a tener un hogar y una familia armónica. Y obligación de no abandonarla, porque ponemos en peligro nuestras vidas. Y el más importante de todos los derechos. El derecho a una vida plena y feliz. Lo siento, mamá Julia. Pero alguien tenía que terminar con la maldad de este hombre. Ya no podrá hacernos daño. Te avise a la policía. Siempre supe que ibas a dormir a darse mi hijo. Como el cobarde. Debí matarlo hace muchos años. La policía no tarda en llegar. Venga, mamá Julia. Vamos a otra parte. No, Francisco. Yo me quedo con mi hijo. Mi pobre hijo, Antonio. Yo me quedo con mi hijo. Y ahora, Evelia. Vas a ir a la cárcel. Salre de esta cárcel para ir a otra. ¿Cuál es la diferencia, mamá Julia? De verla. Y vas a ir a la hora de lucirla. Yo sé que Francisco nunca la va a desesperar. No, no, no. ¡Hej, chel! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No se ha ido. No. 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 Gracias por ver el video. 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 A pesar de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está Francisco? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.